Por favor ya no te vayas Amé contigo, pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Y dime, ¿a qué has venido ahora? Por favor ya no te vayas Y dime, ¿a qué has venido ahora? Te dije que aquí ya no había más que hablar Y mira, que a ti no debo extrañarte Tú fuiste el que me ha hecho cambiar Perdona, pero tengo que dejarte Es hora que me tengo que arreglar Para un tiempo que me ha enseñado a aprender a querer Y que sí sabe que soy la mujer que necesita él Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que ayer te di Vente y mejor que no soy la misma Que lloraba ayer por ti Que todo te complacía ya no, ya no, ya no Perdona Pero tengo que dejarte Es hora que me tengo que arreglar Para un tiempo que me ha enseñado a aprender a querer Y que sí sabe que sí sabe que soy la mujer que necesita él Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que ayer te di Vente y recordá sin tener que todo ya no, ya no, ya no ¡Vente y mejor que no soy la misma que lloraba ayer por ti! Que todo te complacería Ya no, ya no, ya no Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que ayer te di Vente, a lo mejor ya no soy la misma Que lloraba ayer por ti Que todo te complacería Ya no, ya no, ya no Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que ayer te di Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo Y es que no puedo olvidar No, no, mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo No, cuánto lo quiero Sufro y me muero por pelo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo No, mi pensamiento Me dice que estaba luchando Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo No, cuánto lo quiero Sufro y me muero por pelo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Eres lo que a mi vida Te ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal El día que Sé que ser una pareja ideal De la ocasión Que conocí Que conocí En la reunión En la reunión Al chico aquel Que se robó Mi corazón No olvidaré nunca jamás, aunque no sé cuándo será que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar, siento que hoy lo empiezo a amar Fueron sus ojos, no sé, o su forma de sonreír, tal vez Mi dividez no me ayudó y partió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Que vuelva a estar cerca de él y otra vez juntos bailar Pero siento que hoy lo empiezo a amar Fueron sus ojos o su voz, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi dividez no me ayudó y partió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Fueron sus ojos o su voz, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi dividez no me ayudó y partió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Sin él Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él Sin él Sin él no la puedo entender Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él no la puedo entender 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 Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir, y hoy no sé vivir sin él Hoy sé, que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer, y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar, y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El río de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No, ya no es posible amor Que me trates así Prefiero mejor sola la vida seguir Pues esto ya no es amor Ya se acabó el calor Que busque otro camino será lo mejor Muy equivocado estás Si crees que porque yo te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no No, eso sí que no Sabelo de una vez Que burlesa mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora No me haces falta tú No, eso sí que no Si crees que porque yo te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no No, eso sí que no No, eso sí que no Sabelo de una vez Que burlesa mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora Desde ahora No me haces falta tú Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú Porque eres tú al que no siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios te diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo amaste amor Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios te diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo amaste amor Porque tú me enseñaste su valor Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios te diga siempre nuestro amor Que Dios te diga siempre... Que Dios te diga siempre... Vete con ella, pues, y no me digas nada Te ahorras las palabras, ya lo dice tu mirada Qué tristeza me da, pues yo nunca pude darte Esa felicidad que encontraste en otra parte Te amo tanto que te entrego por mi vida, por tu vida Si conmigo no eres feliz, no detengo tu partida Solo espero que te de tu amor, sin reserva, mi egoísmo No quisiera un día verte sufrir como yo Por lo mismo Vete con ella, pues, y no me digas nada Si conmigo no eres feliz, no detengo tu partida Solo espero que te de tu amor, sin reserva, mi egoísmo No quisiera un día verte sufrir como yo Por lo mismo Vete con ella, pues, y no me digas nada Vete con ella, pues, y no me digas nada